Irán es un pueblo milenario con una historia cargada de conquistas, apogeos, revoluciones y dramas. Lo que muchos piensan que es un país desértico es en realidad uno de montañas, provincias agricultoras fértiles y bosques subtropicales. Nos toca hablar de la vida y obra de un clérigo religioso que en esta nación tomó el poder y fundó una república islámica tras décadas de lo que él y otros percibían como una decadencia moral, económica y social en el marco de la occidentalización de Irán. Controvertido, implacable y carismático, como predicador y líder supremo de la revolución, Rujolá Jomeini marcó la historia contemporánea del Medio Oriente, esa región tan poco estudiada y tan simplificada. Para algunos, Jomeini fue una lamentable muestra de fanatismo e intolerancia religiosa. Para otros, fue un faro de esperanza y resistencia contra la hegemonía occidental anglosajona. Hoy vamos a conocer su fascinante historia. Les habla Rinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que me sigan en mi cuenta de Telegram personal que pueden conseguir debajo de este video y que le den me gusta a este material, lo compartan, dejen sus comentarios y que nos apoyen en nuestro Patreon. Rujolá Jomeini nació en septiembre de 1902 en una villa diminuta cerca de Teherán. Proviene de una familia que afirma ser descendiente de Mahoma y cuyos patriarcas fueron mulás durante muchas generaciones. Con mulás nos referimos a autoridades clericales versadas en el Corán. Rujolá Jomeini creció en esta villa durante los años turbulentos de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Constitucional en Irán, que por primera vez puso limitaciones constitucionales y parlamentarias a la monarquía iraní. Para 1918, su madre muere de cólera y lo deja huérfano mientras estaba a punto de ir a un seminario. Allí en ese seminario destaca como buen estudiante. Y en años posteriores se muda a Qom, donde se pone el turbante negro de los Sayid y estudia bajo el jeque Abdul Karim Jairí. Allí recibe una educación convencional teológica y en 1936 se convierte en un Mostajet, es decir, en un erudito del Islam y desde ese año empieza a escribir y predicar. Con un interés particularmente extravagante en temas como el misticismo, que sus otros colegas desaprobaban y veían con desdén, decide estudiar libros considerados proscritos en la academia y considera importante explicar las ideas religiosas en términos que la gente común pudiera entender y siempre bajo el velo de la subversión a la autoridad imperante. El pueblo de Irán es una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Desde el 500 a.C. fue la sede del poderoso imperio persa que sacudió al mundo más de una vez. Más de un milenio después, los pueblos iranios fueron conquistados por el Islam y casi otro milenio después. En el año 1500 d.C. el imperio y la monarquía persa fueron restablecidos y establecieron el Islam chiíta como la única religión, siendo desde entonces la única nación que tiene el chiísmo musulmán como religión oficial. Irán sería gobernado por sucesivas dinastías monárquicas hasta que el protagonista de este video llega al poder en el año 79. Pero volviendo a sus primeros años como erudito del Islam entre los años 30 y los años 40, Jomeini siempre se consideró más preparado y dotado que todos alrededor de él. Impecablemente vestido, siempre lucía ante los otros como desconectado y reservado, incluso arrogante. Pero en su círculo de estudiantes y amigos se mostraba bastante generoso y elocuente. Esa figura pública que fue cultivando como profesor y líder religioso fue necesaria para mostrar autoridad y en el futuro una dignidad serena. Desde los años 20 gobernaba en Irán el emperador Reza Shah Pahlavi, también conocido como el Shah, con un gobierno marcado por una tendencia modernizadora, secularista y anticlerical. Desde entonces la monarquía mantuvo una pugna con el clero musulmán chiíta, que era muy respetado por muchos iraníes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irán sufriría una invasión directa de Gran Bretaña y de la Unión Soviética, muy interesados en las vastas reservas petrolíferas de Irán. Esa invasión obligó al Shah, que era afín a las potencias del eje, a abdicar su trono y cederlo a su joven hijo, quien asume un gobierno pro británico y pro estadounidense y muy amigo de Israel. Y este nuevo Shah intensifica un proceso modernizador y occidentalizador de Irán, no solo en lo económico, sino en lo social y lo cultural, que a su vez genera una respuesta nacionalista que se oponía a esto. Por su parte, Jomeini, entre la década de 1940 y 1950, seguiría predicando en Com, adoptando posturas antibritánicas y anticoloniales, combinando fortaleza intelectual, curiosidad y un estilo de prédicas poco convencionales que lo hacían lucir como creativo e innovador, aunque reticente hacia sus superiores en la casta teológica. Sus dotes igual le alcanzaron el título de Ayatolá en 1961, tras la muerte de otro clérigo de alto rango. Desde que Irán se convirtió en monarquía constitucional, además del emperador, había un primer ministro con funciones de gobierno. Gran Bretaña y Estados Unidos ejercían gran injerencia también sobre este cargo, no solo sobre la monarquía. Como en 1953, cuando fue depuesto del poder el primer ministro iraní que intentaba nacionalizar el petróleo. Todo esto aumenta el desdén por Occidente en Irán y Jomeini se nutre de ello. Para principios de 1963, el Shah lanza la Revolución Blanca. Esta revolución intensificaba las políticas occidentalizadoras y las políticas marginadoras del islamismo y de los tradicionalistas en el gobierno y en las costumbres públicas. Jomeini para ese año no era más que un clérigo poco conocido fuera de los círculos teológicos, pero empieza a predicar con fuerza y públicamente contra el Shah y contra su gobierno por su corrupción, la reforma agraria, por la situación de las clases pobres y la defensa a lo que él consideraba la soberanía iraní ante el ensayo de occidentalizar a la misma. A los ojos de ese clérigo y de sus seguidores, la idea de medios y espacios culturales que fueran denigrantes para la tradición musulmana, la idea de la importación de hábitos consumistas de Occidente, la idea de mujeres en espacios públicos vistiendo faldas y sin velo, la idea de un Irán servil al estado sionista de Israel y la idea de un Irán que entregaba sus hidrocarburos occidentes, eran todas ideas que ya significaban una herejía insostenible. Tras seguir ganando terreno con sus prédicas contra el Shah, Jomeini fue arrestado en 1963 por la policía política del Shah, la temible Zabak, y fue puesto en libertad meses después con la condición de guardar silencio. Pero estos eventos vuelven a Jomeini una figura importante y prominente de los opositores al Shah, mucho más conocida. Jomeini estaba en franco oposición al constitucionalismo occidental, atacaba la intervención estadounidense en asuntos internos del país y en sus prédicas atendía temas de interés nacional. Finalmente Jomeini fue deportado y enviado al exilio en 1964 luego de una prédica atrevida en contra de los Estados Unidos y el Shah por una ley que le daba inmunidad diplomática al personal militar estadounidense en tierra persa. Inicialmente se va a Turquía, pero se le hace incómodo al gobierno turco y lo mandan a Irak, donde sus prédicas también molestan a las autoridades, por lo que termina en las afueras de París para 1978. En esos años la represión, el desempleo rural producto de la reforma agraria y el éxodo campesino en Irán era motivo de alarma. El aparato productivo estaba paralizado y la capital del país estaba hacinada con más de 5 millones de habitantes que se aglomeraban en rancheríos sin agua y sin electricidad. Pese al boom económico del petróleo de los años 70, el gasto industrial se fue hacia las industrias complejas y dejó abandonado el campo. Luego en 1973, con los eventos de la guerra del Yom Kippur y la petición del Shah al OPEP de subir los precios de los hidrocarburos, entra mucho más dinero a un país en el que los ciudadanos poco veían el reflejo de esos ingresos. El Shah se dedica a comprar armas y hacer eventos lujosos, mientras que en la economía diaria había escasez, desempleo y delincuencia. Se denunciaban a su vez las relaciones comerciales de Irán con Estados Unidos e Israel, que a juicio de muchos eran desfavorables para la nación persa. La década de los años 70 en Teherán era un lugar extraño. Con una brecha notable entre ricos, clase media y pobres, una metrópoli de concreto sucia y atestada de gente buscando resolverse la vida en callejones iluminados tangencialmente con vallas de neón de Coca-Cola, un sistema escolar y de trabajo secularizado donde se favorecía a occidentales y un sistema de salud prácticamente inexistente que favorecía a extranjeros. El desdén por los occidentales iba increchendo. En esta misma década de los 70, la policía del Shah incrementa sus niveles represivos. Pero esa revolución que el Ayatolá Jomeini lideraría no tendría a sus seguidores en las áreas marginales de Teherán, sino en los jóvenes provenientes de las provincias rurales y tradicionalmente musulmanas del resto del país, que viendo como en sus provincias natales no había trabajo, ni posibilidad de tener una familia porque las mujeres también se iban a estudiar a la capital exhibiendo ropas y libertades que a su juicio incitaban a la lujuria y la codicia, Teherán lucía para muchos como la capital de la frustración y del engaño. Para 1977, el Shah presionado por el gobierno de Jimmy Carter reduce la represión, libera presos políticos y hace que los enjuiciados en cortes militares los pasen a cortes civiles con menores sentencias. Pero el sentimiento en su contra ya era muy fuerte. Desde Francia, el Ayatolá grababa en cassettes sus prédicas, que luego eran enviadas en forma de contrabando de vuelta hacia Irán y eran reproducidas de forma clandestina. A su vez, Jomeini desarrolla un mapa político para la instalación de un gobierno islámico. Desarrolla una doctrina y sus prédicas se vuelven un libro llamado Gobierno Islámico, la regencia del jurista. Y en ese texto plantea la necesidad de un gendarme religioso necesario para la restitución de la dignidad del pueblo iraní, de una gobernanza a manos del jurista islámico. Exponía la necesidad de regentes expertos en la ley de Allah, que expresada en la Sharia sería la única ley legítima por la cual regirse. A su vez, este sistema acabaría con las formas occidentales de gobierno del Shah, revertiría la reforma agraria, los acuerdos con Estados Unidos y el apoyo a Israel. El tinte religioso del Islam Shiita del movimiento de Jomeini daba cohesión y un sentido de propósito común a muchos elementos dispares, incluso aquellos que no eran religiosos en lo absoluto. Pese a que en Irán había poco entusiasmo por este tipo de iniciativas radicalmente religiosas, las ideas de Jomeini cogieron apoyo entre jóvenes de varios trasfondos que buscaban en común salir de la monarquía del Shah. En enero de 1978, los artículos de prensa opositora se multiplican, las protestas se intensifican y conforme pasan los meses, el Shah prohíbe las manifestaciones públicas, primero en Teherán y luego en el resto del país. Mientras tanto, desde las afueras de Francia, el Ayatollah había logrado acumular una gran cantidad de apoyo dentro y fuera de Irán, cuando muchos grupos estudiantiles de heterogénea extracción, izquierdistas, marxistas, islamistas, conservadores, entre otros, ven en Jomeini la conjunción del descontento contra la monarquía. El Shah promete elecciones, ofrece concesiones a los opositores, pero era demasiado tarde. Al llegar el otoño y asomarse el invierno, comenzaron las huelgas generales y desde Washington DC, Carter decide que el Shah se está haciendo inconveniente. El Shah sale de Irán para una supuesta operación y en Francia, Jomeini aborda un avión de Air France desde París hasta Teherán sin saber si el avión le sería permitido aterrizar. Acompañado de periodistas y seguidores, llega a Teherán, el primer día de febrero de 1979, aupado por una masa de revolucionarios. Apenas llega Irán, Jomeini establece y lidera un consejo revolucionario. Mantiene contacto con elementos revolucionarios no religiosos y comienza de forma inexorable a remover a todos los rivales que se interpondrían en su visión de lo que sería el futuro iraní. Jomeini logra neutralizar al gobierno provisional que se había formado en su ausencia y pone a sus allegados a redactar las bases comerciales de un referéndum que terminó con un 97% a favor de la propuesta de crear una república islámica. Y se instaura así una nueva constitución donde habría un presidente electo cada cuatro años y Rujolá Jomeini era instituido como líder supremo de Irán. Para mayo de 1979, Jomeini crea el cuerpo de guardia de la revolución islámica, también conocidos como los guardianes de la revolución, creándose una fuerza militar que hiciera contrabalance al ejército, dándole entrenamiento y armas a seguidores y pandilleros. En esa primera fase de gobierno también se crean tribunales islámicos que enjuician, condenan y hacen ejecuciones sumariales a miembros del antiguo régimen. Estas ejecuciones sorprendieron a moderados y liberales tanto en Irán como en el mundo. También Jomeini crea en ese entonces el partido de la república islámica. Para otoño de 1979 fueron marginalizadas totalmente no sólo las fuerzas que habían apoyado al antiguo régimen del Shah, sino también las fuerzas que se oponían al Shah, pero que eran de carácter secularista, liberal y moderado. Bajo la visión de Jomeini de gobernanza en manos del jurista islámico, se empiezan a suplantar las leyes seculares por leyes islámicas, y la nueva constitución pone a Jomeini y sus clérigos en una posición suprema con poder absoluto. Durante el gobierno de Jomeini se promueve el matrimonio y la natalidad, duplicando la población iraní de 36 millones 80 millones de personas en cuestión de décadas. Igualmente se reintroduce la sharia, la ley islámica y la educación fue islamizada en todos los niveles, al igual que la industria cultural. Entre otras cosas se prohíbe música que no fuese marcial, iraní o religiosa, y los contenidos que denigraran al islam también serían duramente castigados. Se prohíben las bebidas alcohólicas, se imponen también códigos de vestimenta religiosos, las mujeres debían cubrirse el pelo y los hombres no podían usar pantalones cortos. A su vez se cierran medios de comunicación opositores y se comenzaba un movimiento antioccidental de reivindicación de las tradiciones iraníes. Durante el régimen de Jomeini también crecieron sustancialmente las tasas de escolaridad de las mujeres, en el caso universitario por encima de muchos países occidentales. En nombre del islam se reprimen a feministas, teólogos disidentes, liberales e izquierdistas. Pero hubo dos hechos que marcarían de forma permanente el gobierno de Jomeini. El primero de ellos se dio durante su primer y segundo año de mandato. A la par que se impulsaban estas nuevas reformas, se desencadenó la famosa crisis de los rehenes en Irán, la crisis de la embajada estadounidense de 1979. El Shah había huido a Estados Unidos a tratarse un cáncer que acabaría con su vida en julio 1980. Esto generó en Irán una protesta pidiendo que el Shah fuese enviado a Irán para ser juzgado en ese país. Un grupo de estudiantes iraníes irrumpieron en la embajada de Estados Unidos y tomaron de rehenes a 52 miembros del personal diplomático durante 444 días. Una crisis que generó un fiasco en la política interior de Estados Unidos y cimentó el fracaso de la presidencia de Jim Carter. En Irán, la toma de la embajada de Estados Unidos, país que llamaban el Gran Satán, fue bastante popular y sirvió para cohesionar al nuevo gobierno. Jomeini tímidamente apoyó la movida y aprovechó la coyuntura política para hacerse cada vez más poderoso. Aunque el Shah murió meses después de iniciado el secuestro, la crisis se extendió un tiempo más, a la par que los partidarios de Jomeini usaban la embajada como un centro de inteligencia. Ahora bien, este secuestro de personal estadounidense no se quedaría así. Una segunda tormenta estaba por estallar que sería mucho más trascendental para el nuevo gobierno islámico. Poco después de asumir el poder, Jomeini comienza a hacer llamados a que todos los musulmanes se alzaran en revoluciones a lo largo del mundo. Al mismo tiempo, Saddam Hussein, que era el líder del único país musulmán, además de Irán, que tenía una mayoría chiita y que además era limítrofe con Irán, ve estos llamados a revoluciones musulmanas chiitas como muy inconveniente para Irak. Además, Saddam Hussein, recordemos, era sunita. Al mismo tiempo, Hussein busca tomar provecho de lo que él asumía era la posición débil militar de Irán, por lo que en 1980 decide lanzar una invasión a gran escala en Irán, especialmente por ocupar la provincia rica en hidrocarburos de Qusestan. Esta invasión la hace con aval e incentivo de los Estados Unidos y de otros países de Medio Oriente que veían en Jomeini y el islamismo un gobierno contrario a sus intereses. Tras la ocupación militar de Hussein, Jomeini decide no dejar que la agresión de Irak quedara sin respuesta. Insta al pueblo iraní a resistir la invasión y declara que la república islámica nunca se rendirá. La guerra Irán-Irak fue un conflicto brutal de ocho años, que duró del 80 a 1988. Ambos bandos sufrieron bajas masivas y el conflicto afectó profundamente a ambos países. Fue poco lo que Jomeini pudo hacer con la economía iraní. Con la producción petrolera duramente afectada por la guerra, las condiciones económicas de la población durante el gobierno de Jomeini solo empeoraron. Si bien Irán finalmente repelió la invasión iraquí e impidió que Irak lograra sus objetivos, la guerra infligió un alto precio al país, tanto en términos de vidas humanas como de recursos materiales. La decisión de Jomeini de continuar la guerra, a pesar de los enormes costos que implicaba, se basó en su creencia de que se trataba de una guerra santa contra un vecino laico y autoritario alineado con Occidente. La guerra también ayudó a solidificar el gobierno de Jomeini y reforzó su posición como líder de la República Islámica. El llamado a las armas de Jomeini y la feroz resistencia a la invasión iraquí galvanizaron al pueblo iraní y ayudaron a consolidar su reputación como un líder dispuesto a hacer frente a la agresión extranjera. La guerra también permitió a Irán desarrollar nuevas tecnologías y estrategias militares que contribuyeron a la fuerza militar del país y la disuasión contra la agresión de otros países de la región. El ayatolá Jomeini también ha desempeñado un papel clave desde entonces en la creación y financiamiento de Hezbollah, una organización chiíta libanesa con brazo armado y brazo político. Además de los millones de dólares por año, Jomeini también les dio una base ideológica y moral a Hezbollah y los elogió públicamente como socios claves en la lucha contra Israel y Occidente. El gobierno del ayatolá Jomeini también tuvo un impacto significativo en varias potencias hegemónicas occidentales. Un ejemplo de ello es Estados Unidos, que vio sus intereses estratégicos en Medio Oriente desafiados por la postura antiamericana intransigente de Jomeini y su discurso contra Israel y el sionismo. El llamado de Jomeini a una república islámica en Irán, basada en los principios de la autoridad religiosa y la justicia social, fue visto por muchos como un rechazo al liberalismo y al capitalismo occidental. La respuesta de Estados Unidos a la revolución, incluida la infame crisis de los rehenes, solo sirvió para profundizar la desconfianza entre las dos naciones. Otro ejemplo es Arabia Saudita, que vio a Irán bajo el liderazgo de Jomeini como una amenaza directa a sus propios esfuerzos por exportar el islam sunita conservador y mantener el dominio regional. Como tal, Arabia Saudita se ha opuesto abiertamente a la influencia iraní en la región y a menudo ha tomado medidas para contrarrestar las actividades políticas y militares de Irán, como apoyar a los grupos militantes sunitas en Siria y Yemen. El legado del ayatolá Jomeini también se ha dejado sentir en Israel, que ve a Irán como un importante patrocinador de grupos armados anti Israel y una potencial amenaza militar. El apoyo iraní a grupos como Hezbollah y Hamas, así como su hostilidad retórica contra Israel, ha exacerbado las tensiones entre las dos naciones y ha contribuido a una sensación de conflicto perpetuo en la región. Pero a mediados de los años 80 la salud de Jomeini empezó a decaer y luego de pasar 11 días hospitalizado tras sufrir 5 infartos en solo 10 días, a la edad de 89 años, el 3 de junio de 1989 moría el líder de la revolución iraní, quien sería despedido por millones de iraníes en su funeral. El carismático clérigo chiita que lideró la revolución islámica del 79 y que derrocó a la monarquía de Irán, tuvo un profundo impacto en la historia del país y su lugar en el mundo. Tras su muerte, el clérigo Ali Khamenei lo sucedió como líder supremo de Irán, cargo que sigue ostentando al día de hoy en la República Islámica de Irán. Aunque el gobierno de Jomeini estuvo marcado por la controversia y la represión, su discurso popular soberanista y su postura intransigente contra Estados Unidos y sus aliados resonaron en muchos en el mundo musulmán. Su legado sigue vivo no solo en Irán, donde los clérigos gobernantes todavía invocan su nombre, sino también en otros países donde sus ideas continúan inspirando movimientos religiosos y políticos. Para algunos sigue siendo un faro de esperanza y resistencia contra la hegemonía anglosajona. Para otros es un recordatorio de los peligros del fundamentalismo religioso y la intolerancia. Sea cual sea el juicio personal, sin duda fue una figura destacada en la historia islámica moderna, cuya influencia se sentirá en las generaciones venideras. Les habló Reinaldo Carrillo, esto es la nueva enciclopedia y los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir debajo y que nos apoyen en nuestro Patreon para que le sigamos llevando materiales exclusivos y de calidad.